Bueno, buenos días, buenas tardes, que es la hora en la que está en este video. Bueno, estamos miércoles, la última hora. Y vemos al primer participante. ¿Qué problema había? Sí, no. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero no vamos a tener un tiempo debido a que tenemos que terminar. ¿Profeo, no va a haber orales? No. Profesor, no va a haber orales. No, porque no hemos terminado, no hemos terminado los continentes. Nos hemos quedado. Es decir, solo va a haber práctica. Exactamente. Solo práctica, pero solamente del continente de Europa, porque solamente hemos tenido continente de Europa. no hemos hecho hasta profesor ¿Puede volver a mostrar todo lo que hemos escrito en la clase pasada? pero eso va a ser bien difícil porque tenemos una orilla nada más y mientras que no creo que alcance el tiempo porque tenemos que avanzar entonces profesor no haremos ningún oral de Europa ni de Asia no, solamente de práctica nada más porque yo dije ahí práctica solamente de Europa nada más eso pues chicos vamos a hacer un comentario en el último minuto buenas tardes yo que me puse a estudiar todo el día pero ya para la práctica para la práctica ya te enganchaste con la práctica ya tienes el veinte en la bolsa lo tienes ahí calientito mejor toma, mejor te doy tu veinte ya porque ya estudiaste, supongo, ¿no? vamos a ver, a ver grande comida, bro yo no he comido nada yo tampoco a ver, vamos a ver bueno, estamos aquí ¿no? y vamos a bajar donde dice Europa Europa, Europa, Europa pero profesor, aquí no me sale ninguna práctica no, 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 todavía no está colocada ya, yo dije, ya está ya, hasta aquí viene su práctica todo esto viene de la práctica no, uno, dos son dos caras porque estamos acá en veinte luego hemos tomado aquí Asia ¿no? ¿hemos hecho esto o todavía? buenos días profesor buenas tardes ¿hemos hecho esta parte o todavía? sí profesor sí profesor a ver, vaya a estar todos ahí sí sí, profe sí profesor, nos quedamos en algunas multinaciones asiáticas sí ya a ver ahí, 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 ahí dos caras nada más, profe ahí nos quedamos, profe bueno, nos hemos dado con la sorpresa hemos aprendido que todas las cosas maravillosas tecnológicas vienen de Asia ¿ya? tu computadora tu tablet tu televisor ¿qué más? tu auto todo lo que te imagines viene de Asia tu refrigerador todo viene tu licuadora todo es de ahí ¿ya? si se acaba Asia volvemos a la edad de piedra ¿ya? ¿de dónde crees tú que vienen los recuerdos? no existen las tecnologías sin Asia claro no hay tecnología sin Asia tampoco Estados Unidos exactamente ¿ya? ahora vamos ya que nos enteramos de la realidad ¿no? la parte negativa de esto es que como Asia es el continente más grande y es el más cobrado ¿ya? la gente hay un montón de trabajadores ¿ya? es por eso que ahí hay un montón de fábricas o sea trabajo ahí sí hay ¿ya? luego a ver el clima dice que es muy variado el clima de Asia ¿ya? tenemos el clima cálido o sea hace calorcito ¿ya? el clima temprado ¿ya? o sea ni muy frío ni muy caloroso y el clima frío ¿no? son los tres tipos de clima que hay en Asia ahora datos importantes de Asia estamos aquí Hong Kong así como Lima es la capital ¿sí? Alair ¿sí Alair? la profe le iba a decir que si vamos a terminar todo hace para ya hacer la práctica ¿no? vamos a terminar todo así ya Hong Kong es la capital de Japón así como Lima es la capital de Perú Hong Kong es la capital de Japón y Hong Kong es el centro financiero más importante del mundo vaya sobregando más importante del mundo ¿ya? esa es la realidad ¿por qué? porque en Hong Kong están la mayoría de las empresas las oficinas de todas estas empresas de aquí están en Hong Kong profe ¿de qué de qué país era la capital de Hong Kong? ¿ya? de Japón ¿ya? ahora luego tenemos aquí Hong Kong seguimos con Hong Kong ¿ya? es el centro financiero vamos a ponerlo con el pito para que no vamos a ver con esto ya está Hong Kong profe no seriamente tenemos que ponerlo de otro color ¿no? no ustedes no yo lo digo para que ustedes lo diferencien ustedes pueden pero yo sé que ustedes tienen sus lápices y colores creo pueden pintarlo nada más yo tengo resaltador profe de un color yo también tengo resaltador cuatro colores si lo quieren lo pueden hacer yo no les estoy obligando a ver luego dice Hong Kong dice que es el centro financiero más importante del mundo ahí es donde se realizan las inversiones ahí es donde está la bolsa de valores donde los ricos si se da cuenta se repite profe claro pues se repite porque es importante bueno pero igual ahora en Asia en Asia encontramos a los guerreros de terracota en Asia encontramos a los guerreros de terracota que son los guerreros de terracota de los que de repente te estarás preguntando a ver hace mucho tiempo un soberano chino dijo cuando yo me muera quiero una tumba espectacular una tumba que diga que soy grande entonces los escorpores escorpistas hicieron setecientas figuras de soldados y la colocaron en su tumba miren setecientas figuras de soldados pero lo impresionante de esto es que cada soldado tiene los rasgos diferentes o sea no es una copia del otro son diferentes copias esto es lo que hace magnífico esta tumba que en ese tiempo se enterraron setecientos soldados se esculpieron setecientos soldados con sus caballos con sus armas todo bien detallado eso es lo que resalta de los guerreros de terracota incluso son famosos la película dice que la mitad más de la mitad de la población más de la mitad de la población se encuentra en China ya en China y la India o sea o sea que de toda Asia la China y la India son los países con más población ya hay más población ya tú olvídate de estos numeritos estos números pueden cambiar porque ahora con la pandemia gente está muriendo montones todo va a cambiar pero hasta ahorita China y la India son los países de Asia con mayor número de habitantes luego tenemos los tres centros financieros ¿no? los tres centros financieros dominantes se encuentran en Asia los tres centros financieros se encuentran en Asia especialmente en Tokio Tokio en Hong Kong y en Singapur ahí están los tres centros en estos tres partes de Asia ¿ya? ahí centros financieros donde la gente donde los millonarios invierten su dinero luego tenemos acá tenemos que en Asia también encontramos la muralla china ¿no? en Asia encontramos la muralla china que es una especie de muro que atraviesa toda Asia y eso es lo magnífico ¿no? es un muro largo ¿ya? enormemente a largo ¿ya? eso es lo atractivo de este continente ¿no? profesor una pregunta ¿qué? ¿y el y la muralla china solo tiene dos salidas? sí dos salidas nada más ¿ya? luego la ciudad prohibida en China ¿ya? que está en Asia se encuentra la ciudad prohibida o sea es una ciudad donde la gente no puede entrar solamente el emperador de China puede entrar ahí su familia puede entrar lo demás no puede por eso se le llama la ciudad prohibida que se encuentre convenidos se encuentra en Pekín tú no puedes pisar el congreso ¿verdad? ni yo ¿ah? no puedes pisar el congreso menos que tenga su cargo cuando profesor exactamente ¿no? o seas un terrorista ¿por qué puede ser? de PRP luego dice la ciudad prohibida se encuentra en China en Pekín ¿ya? luego tenemos si el mundo si el mundo el planeta tierra equivale al 100% mira si el mundo equivale al 100% el continente de Asia equivale al 60% de la población ¿ya? imagínate en Asia está el 60% de la gente del mundo ¿ya? en los demás continentes que vamos a ver tienen un 10% 5% 20% ¿no? pero no son tan grandes como Asia entonces Asia es el país más grande del mundo continente que no es país es continente continente ya a ver dentro de Asia dentro de Asia a pesar de ser el continente más grande del mundo en Asia solamente hay 48 países solo 48 para que veas que los países son grandes pues son grandes no son países chiquitos como en Europa luego dice Asia es el continente más grande más grande el más el más grande y el más cobrado del mundo que te quede bien que ha dicho esto ¿ya? luego nos dice aquí Asia es el mayor productor de alimentos ¿ya? o sea que ahí ellos producen cantidad de alimentos y los venden a todos los lugares del mundo ¿ya? obviamente que no creo que llegue acá a Perú pero bueno puede ser ¿ah? ¿no? el chanfa quiero de ahí el chanfa quiero de ahí profesor el chanfa se dice en Perú ¿no? no, no, no el sushi profesor el sushi ya el sushi todo ha sido traído de Asia algunos no todos entonces hasta las comidas algunas comidas han ido han sido traídas pues en Asia de Asia acuérdate que en el Perú está el barrio chino en el Perú en el centro de Lima existe un barrio chino ¿ya? sí ¿ya? y esa gente de descendencia asiática de la China ¿no? trajo sus costumbres sus comidas sus tradiciones y luego cuando ellos murieron sus hijos y los hijos de sus hijos han continuado con la tradición ¿no? que tú ves aquí a este aeropuerto conoces y sus y sus jefes son chinos o tienen rasgos chinos ¿no? dice Asia es el mayor productor de elementos ¿no? ya que hay abundante tierra para para sembrar ¿siste? en Asia también existen las mayores reservas las mayores reservas de minerales ¿ya? es por eso que gracias a que en Asia hay minerales ellos pueden hacer televisores celulares tablets ¿no? todo tipo de porque tienen tienen recursos tienen la materia prima ¿ya? y luego nos dice acá ¿no? es el mayor es el mayor crecimiento de la ciencia ¿no? o sea en Asia se ha desarrollado una mayor tecnología ¿no? mayor ciencia y tecnología por eso que tú ves acá cuando ves por ejemplo no sé si una vez fuiste a Megaplaza y había un local de Samsung que que estaba promocionando unos lentes de 3D dimensión de 3D que te lo ponías acá y tú podías hay una cosita toda así era como un vivía haciendo un videojuego eso es algo nuevo pero viene de Asia los asiáticos los ciegos porque Samsung pertenece a Asia y tú puedes ver aquí Samsung es decir mi tablet mi refugiadora vienen de Asia ah bueno ahora mi tablet es igual todo eso viene de Asia o sea y bueno todo menos el 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 si es tecnología este estadounidense ahora mi mamá también viene de Asia bueno mi abuela mejor dicho ahora si comidas típicas cuáles son las comidas típicas en Asia esto es lo si tú vas a Asia comes esto sí o sí no te escapas a ver te vamos aquí número uno a ver escorpiones ¿qué? número uno escorpiones escorpiones no no jamás voy a hacer jamás pero ahí para comer escorpiones hay similas en un salto especial si lo cocinan especialmente ¿no? claro obviamente por eso ellos lo comen no ellos solamente le quitan este las partes que son venenosas nada más y lo comen nada más así que si vas a Asia escorpiones especialmente profe no está tan malo porque allá en la selva también se comen gozanos exactamente eso es eso es y los escorpiones en toda Asia se comen especialmente en China y acuérdate que China si te das cuenta China es uno de los países más grandes de Asia ellos comen escorpiones ahora luego tenemos aquí lo siguiente en Camboya que es otro otro país se comen las arañas arañas también también las arañas arañas tarátulas ellos comen eso ya ya se me quito el apetito de comer yo voy a comer carnerito ya para para pasarse una hamburguesa no sé hamburguesa con araña y gusano exactamente ahora luego seguimos aquí arañas fritas especialmente las arañas fritas ellos tienen su araña se demoraron un montón para quitarle todo ese veneno araña pero hay arañas que son venenosos y araña ellos saben ellos no van ellos tienen sus granjas ellos tienen sus granjas de arañas no para no no vayas a pensar que ellos se ponen a capturar las arañas de las casas no esta gente de Asia así como en el Perú hay granjas de de cuyes granjas de peces ellos tienen sus granjas de arañas sus granjas de corpiones porque ellos los matan aquí pero debe ser bien frío para matar un cuy bien duros como la roca ahora tenemos acá en tailandia en tailandia es como en tailandia en tailandia parecen los chinos si o no a ver a ver a ver a ver a ver a larvas de escarabajos y también escarabajos y también escarabajos 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 ¿cómo se va a comer un escarabajo profesor? profesor ¿cuándo? ¿cómo se va a comer un escarabajo? profesor ya profesor eso ya se está pasando ¿qué pasó? profesor los tailandeses sus caras parecen igual que los chinos algo así sí Matías profesor las larvas de escarabajo se cocina sí se cocina ellos las pero profe es una larva de escarabajo pero en la selva también comen larvas ¿no has visto? no en la selva también comen ya ahora luego también se comen dentro de Asia las ratas ¿ratas? ya 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 eso es lo peor ya profesor son profesor fue el apetito profe a hacerle la clase y a hacerle un carajo diga sea profe profesor es tan seguro modo lavado a ver así como tú comes tu hamburguesa ellos comen su rata hamburguesa ¿ya? y tú dices ¿qué rata? ¿qué rata? ¿qué rata? tú no te vas a dar cuenta ¿tú vas a pensar que es pollo? entonces en realidad sí existe la rata twill ¿qué? sí profesor rata twill vamos a París ahora eso es todo hacia ¿ya? eso es todo 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 es por eso que el tema es muy largo y por eso no les puedo tomar una práctica de todo esto ¿ya? sería muy abusivo de mi parte podría hacerlo sí me sienta profesor puede retomar el horario anterior profe la otra clase también debe hacer clases y así el miércoles hacer las prácticas sí tomar el horario anterior ahora sí a ver chicos voy a cerrar esto porque ahora sí viene la práctica ahora sí escuchando bien ¿ya la segunda la práctica? claro a ver si se comen las jucarachas profesor esta zona es de ruidito a ver ya miren vayan entrando a su plataforma Data College vayan entrando a su plataforma Data College Cuando me toca eso de sus clases orales, yo ya lo tengo abierto. Ahora, antes de empezar con la práctica, quiero enseñarles al quinto de primaria. Ahora, ya está colocada la tarea, ya está la tarea. En la tarea te dice aquí lo siguiente, ¿no? No es aquí, ¿no? En la tarea. Cuando tú veas la tarea, ahí, ¿qué dice? Tarea quinto de primaria. Pega cinco imágenes de los principales recursos del continente. Realiza un mapa conceptual de cada continente. Un mapa de... Profe, ahí en el 1 dice de cada continente. Cinco imágenes. ¿Ya? Vamos a pegarlo, pues si no lo puedes dibujar. Lo puedes dibujar en Wikipedia también. Luego, investiga cuáles son los principales problemas ambientales que enfrentan estos continentes. Sí, estos continentes son grandes. Tienen fábricas, pero tienen problemas ambientales. Y eso es lo que ustedes indican. Ahora, indicaciones. La fecha límite de entrega está indicada en la plataforma. ¿Qué nos dice la plataforma? Yo voy a la plataforma y acá me dice la fecha de entrega, ¿no? Aquí está la fecha de entrega. Aquí. Profesor, la práctica, ¿dónde está? Todavía no la he puesto. ¿Dónde puedo? Estoy, estoy, este... Esto que está aquí es más importante, ¿ya? Luego nos dice aquí... Eh... Pasada la fecha, si pasas del 28, que él entrega, ya se te va a poner la nota mínima. Ojalá que... ¿Ya? Ahora sí, vamos a la práctica. Lo que todos piden. A ver. La práctica está programada para las dos, pero vamos a ponerle a la una para que caiga rápido. A ver, vamos a editar. No, 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 profesor, no me sale. No, no, no. A las una y cincuenta y cinco. A las una y cincuenta y siete, póngalo, porque ya son a las una y cincuenta y seis. Claro, vamos a ponerlo a las trece y cincuenta y ocho. Dos minutos para que entre, ¿ya? Por segundo. Cincuenta y ocho. 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 Ya está. Y que termine a las dos y cinco. Veinte. Dos. No, veinte y dos. A las dos y cuatro. Ya está. Ah, sí, profe. Muy, muy, muy. Ocho, nueve, diez, dos. Recuerda, profesor, lo que usted ha dicho sobre eso de que como escarabajos me ha tomado. Y de ratas, o me ha tomado peor. A ver, escuchando. A ver. Ahora sí, estoy actualizando. Ya está actualizado. Ya está. Ya está actualizando. Vamos a publicar la práctica. Ya está publicada. Ya está. Ya. Ahora sí. Ahora sí ya puedes ir a tu tablero. Y ahora sí la puedes. Si en el caso no la puedes ver. ¿No? Como esta que está acá. Aquí está la práctica. Si en el caso no puedes verlo, tienes que reiniciar. Tienes que apretar este botoncito para reiniciar. ¿Ya? Ya falta un minuto para que puedas entrar. No se olviden que. Ya, profe. Mira que está la práctica. Acá está la práctica. Y aquí la tarea. ¿Ya? Ahora. Ya pueden entrar a la práctica. Ya tengo una, profe. Y acá la tengo. Tomar examen. Ya. Ya. ¿Otro alumno? Con suerte, profe. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ya? Ya, pero escuchado. Voy a hacer mi examen. Ya. Concéntrese. Entonces, le pedí más. Profesor. Me estoy encargando. Profesor. ¿Qué? No ponemos con mayúsculas y sin tildes, ¿no? Sí, con mayúsculas y con tildes. ¿Puedo poner coma? Sí. Cuando son dos palabras seguidas. ¿Ya? Cuando es uno nacional y dos palabras, pones la primera palabra. Luego pones una coma. Y luego, sin dejar espacio, la siguiente palabra. ¿Ya? A ver, tienes que estar atento porque si no, no vas a entender. Profesor, ya ente. No, dice tomar examen. Sí. 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 No. Sí. No. No. Profesor, ya terminé y se lo envié A ver, vamos a ver Vamos a actualizar esto Ya, lo que ha terminado Por el bien de lo demás ¿Qué pasó ahí? Profesor, las respuestas que tenemos que escribir ¿Lo ponemos con mayúscula o todo minúscula? Con minúscula, yo les he dicho de comer esto Profe, ¿y los países qué son? Todo es con minúscula Ahí no hay para poner países Solamente te dice acá Hay dos preguntas Dos preguntas Falso o verdadero Profe, en la dos yo le voy a poner Las respuestas en mayúscula Porque tiene que ir no No, es con minúscula Ya, pero La pregunta número dos dice O creo para mí Para mí la pregunta número dos dice En el continente de Europa Existe cinco grandes religiones Ahí vas a poner verdad y falsa Ya está Luego nos dice acá En Rusia ese país va Ahí vas a poner la palabra Le pones una coma Y luego poner la siguiente palabra Sin dejar espacio Ya Así nada más Ya todo con minúscula Ya, ya se puede retirar este ya usted Ya Ya Bye, bye Ahí vamos a actualizar a ver ¿Qué más? Sí A ver No A ver Profe, en la pregunta cuatro En la mía Dice el continente de Europa Está conformado por Y no me aparece la respuesta No, es que ahí Espera, la pregunta número ¿Qué pregunta dice que es? Cuatro Pero ahí todo está La pregunta dice Es que el número es otro Profe El número es otro Porque no puedo decir La respuesta El continente de Europa Está conformado por ¿Cuántos países? Dice acá Tienes que marcar ¿Cuántos países hay en Europa? Es que no me aparece la opción La opción del número que yo pienso Porque no puedo decir Está mal Está mal ahí ¿Qué? A ver Esto es para marcar Y porque no es más Verdadero Por eso es que Va a dar un pequeñito Pero si fuera Para completar Ahí sí Aguíete La opción del número me envíe. Ya le envíe, profesor. Yo lo voy a considerar, ya, Espinosa, porque te has puesto una palabra, ¿verdad? O sea, lo has hecho bien, pero la palabra que te has puesto no lleva piel, ¿ya? Pero te voy a considerar, no te preocupes. Luego de ahí, lo demás está bien. Profe, ya terminé mi examen. Chao. Voy a entregarlo, Rafa. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya a comer, vaya a comer. Yo estoy revisando aquí, estoy viendo que tú has puesto tilde a palabras que no llevan tilde y por eso el programa te ha puesto mal, pero yo te voy a considerar, ya, Dayana, no te preocupes, ¿ya? Y la mayoría sí, yo voy a morir, me da un ataque. A ver, vamos a ver. Ya, yo voy a revisar el examen igual y voy a ver, este, a ver. Ya, a ver, voy a, voy a. ¿Por qué me sale a mí aprobado? ¿Por qué me sale a mí aprobado y a los demás desaprobado? ¿Sí, profe? Sí, en la vez. ¿Y usted quién es? ¿Villacorta? No, Carla. Carla. Ella es la única que sacó 20, entonces. No, ni creas. No, ni creas. No, no sacó 20. No sacó 20. Lo que pasa es que, mira, en algunos casos, por ejemplo, hay algunos alumnos, algunos de ustedes, ha puesto la respuesta bien, ¿ya? Pero le ha puesto tilde a la palabra que no lleva tilde, ¿ya? Por eso que ahorita sus notas van a cambiar. Por ejemplo, Aldair, ¿no? Aldair tiene 8, pero, ¿ya? Por ejemplo, Aldair colocó, ¿todos ya terminaron, no? Sí, pero es que ya terminé. Porque si no, no, no puedo decirlo, pues, sí, ya. Por ejemplo, Aldair, ya. Aldair, digamos, tiene 8, pero la primera pregunta nos le dice, Europa se ubica en el hemisferio norte, él lo ha hecho bien, y forma con Asia un solo bloque continental llamada Eurasia. Eurasia no lleva tilde, pero él sí la ha puesto, ¿no? Yo voy a contar... Él puede ser propia, ¿el tiene que ponerse tilde? No, pero él sí la ha puesto. Pero no te preocupes, este... Aldair, que yo lo voy a considerar, ¿ya? No te preocupes. Luego tengo acá otra... Acá. Ese es el único, nomás, que le va a aumentar, o sea, ahí... Llegaría a 8 más 4, 9, 10, 11, 12, ¿no? Entonces vemos que Aldair no tendría 8 ni no tendría 12. Y por eso tengo que revisar el de Spinoza, a ver. ¿No? Y así, definitivamente, voy a revisar, porque están colocando tilde. Incluso Carla puede tener más nota. Carla puede tener más nota. A ver, vamos a ver, Carla. A ver. A ver, ella no se... Por ejemplo, Carla se equivocó. Durante, se ha puesto con S, ¿no? Ya, se le va a considerar. O sea, ella tiene de... ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Profesor, pero yo también me saqué 12. Sí, pues tengo que revisarlo, pues. Pero ella va a tener más de 12, porque ella tiene 12. Profesor, yo ya acabé. Pero más esta pregunta que está aquí, 12 más 4, 16. ¿Ya? Entonces creo que está revisando ahí. ¿Qué más acabó? ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, así estamos quedando. Entonces, chicos, no vemos. Ya, no vemos. Y eso que solamente fue de un continente, nada más. Imagínate cómo hubiese hecho, hubiese sido de dos continentes. ¿Ya? Así que ya saben, chicos, no vemos. Chaito, cuídense. Chaito. Adiós. Adiós.